Me encontré con una especie rara de animal prehistórico del año antes de Jesús Cristo y me impresionó a simple vista era muy raro y largaba descargas eléctricas a pesar de ello yo me puse unos guantes de goma y unas botas para impedir que me electrocute y me muera ejecuturado así pues yo me quede quito antes de correr y que me lance un rayo o trueno que tiene ese animal raro amarillo pika pika chuuu xd 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 Gracias por ver el video